Dos personas fueron detenidas, literalmente, con las manos en la masa cuando se encontraban bajando chatarra del tren. Los hechos ocurrieron en el municipio de Villagrán. Alrededor de las 3 de la tarde con 15 minutos, Seguridad Pública notó que dos sujetos intentaban subir chatarra a una camioneta Chevrolet Cheyenne modelo 90. Al revisar, los ladrones tenían al interior de la misma dos toneladas de chatarra, por lo que fueron detenidos Aurelio Ochoa Guerrero, de 33 años de edad, y Juan Pablo Morales Vázquez, de 23, quienes tienen su domicilio en Yustis y Patria Nueva. Para Bionoticias, Carla Méndez.